os preguntaréis por qué vengo tan elegante y es por esto hola a todos yo soy marco y bueno como veis tengo el plano más abierto he hecho un cambio estoy probando a ver qué tal qué tal se ve y qué tal queda quizás lo deje quizás no bueno ya veré pero hoy os traigo algo muy especial por eso vengo con camisas y elegante y son unos cascos abiertos como podéis ver son los philips fidelio x2 estos cascos rondan los 260 euros sé que no son los cascos precisamente baratos pero bueno ya os diré algo sobre el precio al final del vídeo su construcción es muy muy buena pero la mejor que he visto hasta ahora tampoco sin experto en cascos no he analizado muchos pero la calidad de construcción esta parte es cuero aquí podéis ver quizás lo de philips fidelio esto es como tela se puede amoldar a cualquier tamaño de cabeza almohadillas muy cómodas bastante grandes la oreja cabe de sobra como terciopelo o sea que si las lleváis mucho tiempo no sudará como si llevaréis unas de cuero completamente metálico la zona abierta de los cascos está construcción igual la diadema igual esto ya se ha dicho que es cuero unos cascos yo os digo una construcción muy muy buena la mejor que he visto hasta ahora de los pocos cascos que he analizado claro entre los que está el v moda que es también una construcción muy buena pero también es más que nada muy robusta estos cascos como os he dicho son abiertos el cable es extraíble que a muchos seguramente les interesará es un cable jack tres y medio a tres y medio o sea que cualquier cable os vale el cable es este que son unos tres metros que no recordar de cables ya que tendréis cable de sobra si queréis tener un cable largo como es trenzado os viene esta parte aquí para poder meter el cable y que no quede suelto como veis así queda pues una forma un poco más recogida es de gol cable de muy buena calidad muy buena construcción este es el que iría al reproductor como podéis ver aquí tenéis el marca fidelio también filis fidelio y es un cable muy bueno que claro si os interesa o si tenéis vosotros uno podéis usarlo si es de ya tres y medio a tres y medio que os valdría cualquier cable para estos cascos la calidad sonidos dos cascos es la mejor que probado hasta ahora también es verdad que hay diferencia entre cascos cerrados y cascos abiertos porque los cascos cerrados no tienes el mismo volumen a la separación entre instrumentos que puedes tener con unos abiertos por ejemplo yo cuando puse estos abiertos que os pondré un vídeo de la primera vez que los escuché bueno este vídeo vais a ver va a estar dentro del análisis de los philips fidelio x2 estos cascos abiertos para que veáis mi reacción al escucharlos por primera vez los pondré con el xiaomi redmi pro que es el móvil que yo utilizo y también con los fio e10k que es un amplificador DAC que va bastante bien para este tipo de cascos porque estos cascos aunque son de 30 ómnios no necesitan mucha potencia o sea con un móvil funcionan perfectamente si les dais un poquitín más de potencia los puedes exprimir un poco más bueno vamos a prepararlo todo y poder escucharlo bueno ya está todo conectado ahora lo que voy a hacer va a ser ponérmelos y probarlos yo no tengo mucho cabezón como veis suero un poquitín son unos cascos bastante guapos ahora vamos a escuchar una canción y ya el sonido aquí me está gustando bastante limpio vamos a ver qué hay por aquí bueno ahí vamos muy bueno muy bueno bueno solo tengo que decir que creo que son los mejores cascos bueno creo no son los mejores cascos que he usado hasta ahora sonido una pasada una pasada ya veréis el análisis pero una pasada estos cascos pero muy muy bien muy bien una pasada lo he dicho bueno ahí os dejo con el análisis ya habéis visto el vídeo y más o menos en él os resumo lo que pienso de estos cascos se separa muy muy bien los instrumentos se oyen perfectamente dónde está cada uno la dimensión dimensionalidad que está estos cascos es espectacular yo la mejor que he probado hasta ahora tampoco había probado unos cascos tan caros la verdad graves se notan un poco por encima de los del resto de tonos tonos medios y agudos se escuchan bastante bien pero los graves quizás los potencia un poquitín pero muy muy poco la verdad tampoco es que haya que sea mucha diferencia entre unos cascos planos y estos ya os digo un poquitín más de potencia o de volumen en los graves la comodidad es también muy buena es verdad que quizás me haya sentido más cómodo con los engeser los 598 cs pero más que nada en la zona de los de los oídos la parte superior no sé es una apreciación personal yo me digo ninguna molestia varias horas seguidas probándolos perfectamente lo que son muy 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 cómodos es la parte superior no se nota que los lleváis no son ligeros tampoco es que sean muy pesados a pesar de su construcción metálica dios digo la parte superior como si no llevaréis nada sea muy buena y lo que vamos a hacer va a ser conectar este fío a estos cascos y a mi móvil aquí no tengo ordenador ni nada según base directamente al móvil bueno lo tengo todo montado lo que tengo que hacer es encender el el fío ponerme los cascos y reproducir cualquier canción no sé si escucharéis a través del micrófono el sonido de los cascos porque ya os digo como son abiertos puede salir algo de la música que escuches al exterior pero tampoco es que sea ninguna locura lo que se oye afuera no ser que lo subáis mucho como ya veis que el volumen es bastante alto que se consigue y eso que el móvil no está puesto al máximo volumen pero un sonido muy claro un sonido muy claro muy nítido sobre todo con el fío separación de todos los instrumentos es espectacular la verdad el precio de estos cascos suelen rondar los 260 euros pero mirar en amazon porque en este momento que grabo el vídeo cuesta unos 150 o sea que podéis encontrar ofertas por un precio muy razonable por unos cascos con una calidad de sonido muy buena muy nítido la verdad como resumen ya que ya habéis visto estos cascos para escucharlos recomiendo no sé ir a cualquier tienda que os los pueda enseñar o algún amigo cualquier cosa pero yo os digo estos cascos se escuchan espectaculares un sonido muy nítido aunque no tengáis un un DAC amplificador como es el fío si os gusta la música os gustará estos cascos sobre todo por la dimensionalidad que da todas las canciones como se partan los instrumentos son no sé espectaculares una pasada la verdad ya no tengo nada más que decir estos cascos espero que os haya gustado el análisis si es así ya sabéis darle hito arriba suscribiros y espero traeros más vídeos en la semana que viene adiós la verdad es que son muy muy guapos hay otros muy buenos pero feos de cojones pero estos son chulos los niños los me la las los las 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 Gracias por ver el video.